bien muy buenas tardes mi nombre es alexander niño yo soy profesor de la universidad del norte y coordina actualmente la maestría en urbanismo y desarrollo territorial agradezco mucho la invitación al instituto de estudios urbanos para hacer una recomendación en este programa que podemos leer y quisiera traerles para esta oportunidad de un libro que mi opinión puede llegar a ser un libro de los denominados clásicos de la reflexión de la sostenibilidad y que para efectos de los estudios urbanos debe ser contemplado de una manera bastante interesante es una reflexión desarrollada por un filósofo francés que se llama michel cerrés y en su libro que tituló el contrato natural hace varias reflexiones que terminan siendo muy importantes para nuestra conceptualización de lo que hacemos y desarrollamos aquí presenta por lo menos en un primer capítulo habla sobre un concepto que podría llamarse guerra y paz y una reflexiones más importantes que presenta ahí este autor es como sabiendo que lo que estamos haciendo causa daño al ambiente lo seguimos haciendo y eso termina siendo una enorme paradoja porque la reflexión más fuerte que se nos presenta es si sabemos que lo que estamos haciendo está destruyendo el ambiente está generando contaminación va a reducir las realidades y las posibilidades de un ambiente sano para el futuro de nuestras siguientes generaciones y ya hoy lo sabemos con completa claridad porque lo seguimos haciendo porque mantenemos esa situación es decir preferimos mantener la condición que hoy tenemos en vez de cambiar y allí es una potente reflexión si sabemos que hoy todo lo que estamos haciendo en los centros urbanos o la gran mayoría de las actividades generan una gran cantidad de contaminación y deterioro ambiental porque lo seguimos haciendo porque no nos damos la oportunidad de detenernos un momento pensar y cambiar las cosas para hacerlas mejor pareciera que nos encontramos ante una inminente catástrofe y quisiéramos mantenerla entonces ahí el filósofo nos trae una profunda reflexión y es porque no nos damos la opción de cambiar porque no establecemos otra realidad en otros capítulos que presenta ahí habla directamente de otro problema muy importante es la relación del tiempo la relación del tiempo y es que nosotros como sociedad nos vemos por mucho hoy 12 años 16 años y nos parece eso como lo más lo más de largo plazo posible a duras penas nos atrevemos a pensar futuros de 50 de 100 años y eso pues evidentemente es otro problema muy grande porque en las edades planetarias las dinámicas del ambiente pues no son de 5 años no son de 10 años son de 50 100 200 y milenios y entonces claro esa visión tan de corto plazo de nosotros hace que todo lo estemos tratando de salvar ahorita se barbita y no alcancemos a ver el futuro de las ciudades entonces tenemos ahí dos importantes ejemplos que no otra vez nos trae este libro por una parte seguimos haciendo lo mismo y no nos importa así sepamos que nos va haciendo daño y por otra parte pensamos todo como que para mañana sin pensar que la ciudad es de 100 200 300 400 años y no nos interesa digamos que eso es dos apartes importantes que trae este libro que se le recomiendo ojalá puedan tener acceso a él y puedan leerlo completamente porque trae profundas reflexiones de lo que significaría pensar ciudades sostenibles ciudades realmente amigables con el planeta y en muchas muchas gracias